Música Como una generación de recambio Hoy en el 2002 hermanos bros dan a cargo de la nueva escuela Con mis kids voy a la guerra, lo pasado ya ha pasado y Nemesis la lleva Tu cero o dos, H nos pros, yeah, con el ritmo y la voz Y el bajo y el produce y el relajo para que tu muevas tu esquelet Como es full hit tras hit y disco tras disco de oro Todo lo que yo toco lo convierto en oro Mis collares y mis pulseras son puro oro Pero si tu me lo pides yo te lo regalo todo Así nos echamos una mano entre nosotros Esta es hora de ir, ¿entendáis? Comen este chile y un hay Santiago este año es el agua y yo vivo en ella y me desplazo como pez En el expediente terrestre, oriente y occidente Hace una mano y vacación, la misma disposición Miles de millones de seres humanos tratando de hacer algo Miles de millones de ideas en el ambiente flotando Con la antena va captando lo que va pasando Mirar y no juzgar, pero en cambio buscar Voy caminando como loco Avanzo un poco, me saco lo moco, me rasgo el coco Me tomo la foto, me subo la micro Me siento primero a mis amigos Les digo que los quiero cada vez que puedo Estoy vivo y lo sé porque respiro Mis maniobras en la vista son del tipo impresionista Cuando tomo el protú, todo ful ful, chalo de ingeniero de la new school Cachala, cachala, cachala bola Es menester ver el verde, hey Simplismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismism Tampoco el pasado, solo el presente Y mira como se mueve, cada vez que ha pasado se pone en marcha nuevamente Piedra, a veces y Vicente Está consciente, es de la realidad, por mi presente 20-0-2, los hermanos pros, menos contras que pros, más ritmo que vos Piedra, a veces y Vicente Piedra, a veces y Vicente